Los caballeros de las órdenes militares eran nobles, eran ricos, y desde que nacían, desde que eran pequeños, lo único que hacían era entrenarse para la guerra, y además tenían los recursos para tener las mejores armas y los mejores maestros de prima, y lo mejor lo tenían ellos. Cuando llegaban a los maestros, eran perfectamente entrenados, tenían experiencia, tenían las mejores armas, tenían el mejor equipo, tenían a los mejores maestros, lo tenían todos. Y tenían un arma inmortal. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vestir a un caballero para que os hagáis idea cómo se equipaba. Como ya he dicho antes, tenían mucho dinero porque los que eran los que controlaban la frontera. Y ¿saben ustedes eso de que llegan, hacen los moros una razia, secuestran gente, se la llevan para algo, pagan un rescate y los devuelven? Y viceversa. Pues los intermediarios eran las formas de los militares. ¿Por qué? Porque tenían palabras. Solo con una pequeña anécdota. Yo soy Villena, cuando las tropas de Jaime primero llegaron a Villena, le dijeron, ríndete. Dijeron, rendime me rindo, pero me rindo a los calatraos. Dicen que lo que firme, vale. De ti no me fío que llevan más sacra caballero. Solo con el que se hagan una idea de lo importante. El señor Villena primero, cuando se lo querían cargar, se lo llevaron y se lo llevaron a los templarios. Los cogieron y se lo llevaron a los templarios para que no les pasara nada. ¿Por qué? Porque en ese momento las ordens militares tenían credibilidad, tenían poder y tenían fuerza para imponerse. Entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es vestir a... vamos a vestir a Luis. Luis, los vamos a vestir de caballero a diferentes partes. Solo como anécdota. Él es un caballero de la Orden de Calatrava y yo soy un caballero de la Orden de Santiago. Somos recreadores, pueden decir. No, esta no es la cruz. No, esta es la cruz que usaban en tres. Las cruces que conocerán ustedes actualmente de las órdenes militares de Calatrava y de Santiago son de casi los 18. Estamos hablando de... No, la vuelta es más de 16. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta de un caballero es que tiene que ir acolchado. Estos de aquí son lo que se llaman brafoneras. La brafonera será una especie de... Un trapeo. Un edificio. Pueden ver es como son unas medias acolchadas. ¿Qué significa que están acolchadas? Que están hechos de cuero, de algodón recio para aguantar cualquier tipo de golpe. Están dejando por la uña. Están quitando un caballero. ¿Qué pico va a quedar esto? No, no, no. No, no, no. que iban a caballo, que además llevaban unas espuelas, porque todos los caballeros llevaban espuelas, con una razón muy sencilla, cuando en una mano llevas el escudo y en el otro la lanza, el caballo lo tienes que manejar con los pies, y a menos que seas un moro que se y que sabías manejarlo sin espuelas, necesitabas dar espuelas para decir a caballeros, para la derecha, al caballo, para la izquierda, porque si no te lo podrían mover, entonces él no se va a poner la de metal también porque no hace falta, tampoco hay que buscar. Como pueden ver, una cosa importante de los caballeros, que lo podemos decir, porque nos hemos puesto a nosotros esas gotas de malla, hemos cargado de colina abajo, saben eso de las películas que vas corriendo, pues no se puede, de hecho la recreación de las navas de Tolosa, había una puesta, subimos todos corriendo y cuando subimos arriba estaban los moros con la fecha, y matabilla, todo lo comía, entonces esas cargas suicidas eran cargas de caballería, el que iba a pie, iba andando, descargaba, ya cuando lo tenías a 5 metros, porque si te pones a correr, te pones aquí, cuando llega aquí con toda la equipación, disfruta la equipación que me voy a poner yo ahora, si no me voy a poner aquí. Bien, otro, otro, ahora viene lo que se conoce como un gambesón, gambas, no sé quién, esto, esto es importante, esto protege al caballero de los golpes, y sobre este gambesón, yo creo que era la cota de malla, también es como llevar una colchada, porque la cota de malla te va a salvar de los tazos, pero no de los golpes, y hay una cosa importante que es muy curiosa, ven ahora que tenemos esta tela chachipiruli, que se abre, no era como antes, o sea, la tela de antes no era tan flexible ni tan divertida, entonces muchas veces la tela podía estar abierta por el sobajo, que era precisamente el único sitio por donde realmente le podía saltar a un caballero, porque cuando va equipa entero, es prácticamente intocable, ven esto es una pequeña crefina colchada, normalmente en la edad media llevan una crefina normal, esto lo llevan a colchada, porque ahora se va a poner encima la cota de malla y el caja, y luego se habrán dado cuenta de una cosa, hace falta alguien que te ayude a vestir, si eres muy mayoso te puede vestir, de hecho hay ilustraciones donde el caballero se va a echar a cuatro patas, y le están ayudando a vestirse tras tío y luego se va a echar a�ir en el terreno a lo mejor. Gracias. Pé Foster mantiense la comisión prece con los tratados que iimbanten se va a tener message del grangers y con los telonet vertex y pan ican tienen мы Ahora es el momento ideal para hacer chistes malos, el problema es cuando se la pongan. Ahora sube y ahora hace lo que se llama el baile de Guerrero que está el saltito, pues que la cota de maya se coge el cuerpo. Lo bueno que tiene la cota de maya es que una vez que te la pones, se abonda el cuerpo. O sea, es la prenda ideal, no hay que lavarla ni nada. El problema es que se lavará. La característica curiosa de esta cota de maya, como pueden ver, no es solo de anillas, esta es de anillas remachadas. Había dos tipos de cotas, estaba la de anillas normal y la remachada, por ejemplo. De hecho, solían partir la mitad porque la cota de maya era mitad anillas y mitad remachada. ¿Para qué? Pues para que pesaran. Y una importante característica de la cota de maya que no se suele saber. Cuando él reciba un impacto de lo que sea, de una flecha incluida, la cota de maya se va a abrir, va a sorber el impacto de la flecha y el gambesón, que está abajo, va a parar la flecha. Es decir, que podríamos ver a los caballeros, imagínense los árabes, tirando 200 flechas y está hecho un hueco aquí. El gran problema es que si te tiran 25.000 flechas, alguna va a encontrar un hueco. Eso está claro. Eso no lo vamos a discutir. Entonces, este individuo, en estos momentos, es un tanque. Esto es lo que se llama, ahora lleva el almofar, y una de las cosas que lleva es lo que se llama una boquera o carrillera, que es para protegerte la cara. ¿Vale? En estos momentos, este caballero es completamente vulnerable al corte. Con una espada no lo gafes. Con una punta se encuentra un hueco. Tengo suerte a lo mejor. Entonces, para enfrentarse a un individuo de estos, es más útil una lanza, un hacha, un pausac, una especie de espada, espada, hacha. O sea, a este individuo hay que tumbarlo con fuerza. Porque si no es imposible. Bien, aquí vemos una característica que tenemos sobre todo las órdenes militares. Algunos dicen que se pusieron las sobrevestas, aunque parezca lo prendieron en Tierra Santa. Porque esto es metal. ¿Saben que el metal es lo que mejor conduce la temperatura? Es decir, que cuando haga frío va a tener mucho frío y cuando haga calor se va a tumbar ahí dentro. Así es que esto, algo tan sencillo como esta sobrevesta, evita que nos tostemos por dentro. Y luego ahora, digamos, viene lo que es la espada. Como ya he dicho antes, una espada, en manos de este individuo, es un arma mortal. En manos de cualquier otro, pues es un hacha. Claro, como este individuo, desde pequeño, y han enseñado a manejar una espada, este individuo solo con una espada es terrible. Porque él sí que sabe manejarla, sabe dónde encontrar el hueco, sabe cómo cambiar y sabe... Y es como he dicho, eran las tropas de élite de la época. De hecho, la famosa batalla de la nava de Tolosa, los que se comieron el marrón total, fueron las órdenes militares. De hecho, murieron... Murieron... Maestres de Santiago, del hospital del temple, y el de Calatrava quedó herido. Quedó herido de muerte. Que sí, se hicieron polvo porque eran los primeros que iban. Y claro, imagínense que los árabes tienen en su corán. Tienen que utilizar el arco que mola un montón. Imagínense, estos individuos de la época, cargados hasta arriba, llenos de flechas, y avanzando. Más solamente diciendo... ¡Dios lo manda! Es que aquí... Bueno, otra parte importante es un buen guante, acolchado. Porque como hemos dicho antes, será el mejor cabello del mundo, pero como te vuelven las manos, está acabada la supervia. Aunque bueno, tal y como van, porque se les cae encima de alguien, sobre... Bueno, aquí tenemos dos tipos de cascos. El casco, esto se llama, es un casco... Un calvaplana con facial. El casco típico de caballero. Como de ver, un calvaplana... Tiene esta forma por una razón muy sencilla. Cuando golpee, no va a llegar a la cabeza. Y el facial no hace falta que le explique por qué son. Tiene una cosa importante. Este casco era también usado por la infantería, con una razón muy sencilla. ¿Ven que tiene la ruta de cubierta? Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque los cascos completos, ya nos metemos en la segunda parte del siglo XIII, y eran cascos de caballería. Eran cascos que se lo ponían entero los caballeros, y cuando bajaban del caballo, se lo quitaban, llevaban los dos chiquititos bajos y luchaban. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que cuando te pones un casco de estos, no ves absolutamente nada. Y puedo ser vulnerable, pero si no ves de dónde te vienen los golpes, lo llevas muy crudo. Seguro. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Bueno, y este es otro. El otro casco que se conoce es el casco con nasal. También. ¿Por qué siempre era más? Porque la cabeza es importantísima. Yo puedo estar herido de un brazo, de una pierna, pero si me dan en la cabeza, se ha acabado la tontería. Así es que se invertía mucho en tener el casco. Una característica importante de los cascos, los cascos los pintaban. ¿Para qué? Para saber de qué ordener. Aquí no hace falta que los pintemos, pero claro, el tío canta por solear. Y eso es un detalle importante de los almogárabes. ¿Cómo se pintaban los cascos de los almogárabes? Decía, pues no se pintan, están hechos con una pintrafa. Con nueva mercenaria, me da igual. Sin embargo, todos los caballeros se pintaban el casco con los colores de la casa del señor aquí. ¿Vale? Bien, otro parte importante. El escudo. Esto concretamente es un escudo de lágrima. Todo el mundo sabe para qué es un escudo. No hace falta que lo explique, ¿verdad? Luego también decía, luego lo mitifican un poco. El escudo sirve para proteger la virtud del caballero, sí. Y las flechas, y los golpes, y las lanzas, y todo lo demás. ¿Has dicho ya que hace falta alguien para venir? Muy bien, aquí tenemos ya a nuestro caballero, perfectamente ataviado. Este caballero es una máquina de matar, entrenado desde pequeño. Está acostumbrado a llevar el peso, prácticamente invulnerable a cualquiera de los ataques que podían haber en la época. Y además, jugaban todos, como digo yo, jugaban todos en el mismo equipo. Crecían con sus compañeros, sabían sus compañeros y eran, digamos, que luchaban como una sola unidad. O sea, eran terribles. Es normal que las fuerzas, digamos, musulmanas, cada vez que vean la orden militar, se cagaran encima. Yo me cagaría encima, realmente. Y ahora lo que vamos a ver... Ahora lo que van a hacer estos dos caballeros, se van a, digamos, van a hacer un poco de teatrillo para que vean un poco de los compañeros de este tipo. Características curiosas, solo como en esto. Las cotas de maña, que se pueden ver en las cánticas de Alfonso Décimo, son de manga corta. ¿Y por qué son de manga corta en España? Que sí que necesito es que me despeje en la primera fila. ¿Puedo ponerlo otra vez? Hay dos detalles importantes. Porque estos caballeros, ahora cuando lo usen primero, su visibilidad está muy reducida. ¿Puedo ponerlo otra vez?